Violeta al fin como película costarricense, pero como película como tal, es de las obras que a mí más me gustan, más me satisfacen, más me llegan. Entonces me produce un gran placer poder comentar una obra como esta. Si bien yo inicialmente estudié otras cosas, como, perdón que aquí dice que la audiencia está grabando y tengo que quitar ahí un rotulito que dice continuar. Decía, yo estudié Derecho y Economía siguiendo los pasos de mi padre y de mi hermano. Desde niño me interesé por el cine, por ver cine constantemente, casi que a diario y prácticamente hasta la fecha. Pero en algún momento eso se extendió a compartirlo con otras personas y formé el Cine Club Diálogo en el año 77, que es parte de una historia importante en Costa Rica, de un largo y muy complejo proceso de construcción de lo que es todo el fenómeno del cine, de la producción a la distribución y exhibición llegar a los espectadores. Con diálogo, recorrimos el país presentando películas principalmente extranjeras en aquellos tiempos, pero también la incipiente producción nacional, particularmente los valiosos documentales del Departamento de Cine, luego Centro de Cine. Y bueno, yo me fui orientando, estudié también filosofía, pero al final me dediqué al cine y así como con diálogo, que realmente fue como unos amigos interesados en ver buen cine y que otra gente lo compartiera, pues trabajé en otras instituciones de fomento de todo lo que es el arte cinematográfico, como la Dirección de la Cinemateca Nacional, la Dirección del Centro de Cine. Posteriormente me involucré en producción. Yo creo que es fundamental que en un país se valore y se impulse el arte. Es esencial para el bienestar de las personas, para el buen vivir, pero lamentablemente en muchas partes y típicamente en América Latina y en Costa Rica, esto cuesta mucho. Y esto se hace contracorriente y siempre hay obstáculos de carácter económico o de carácter político. En los 70, por ejemplo, los valiosos documentales del Centro de Cine, al igual que el valioso teatro de la Comunidad Nacional de Teatro, en esa explosión que hubo creativa con la formación del Ministerio de Cultura, Buenitud y Deportes, provocaron reacciones de repudio por parte de sectores conservadores y esta estira y encoge ha seguido hasta la fecha. En Costa Rica, dichosamente en este momento, hay bastante gente capacitada, bastante gente con talento y con formación para lo que es la producción audiovisual y se hacen obras muy interesantes e importantes como Violeta Alfin. Sin embargo, cuesta mucho el tema de la distribución exhibición, tanto porque la participación del Estado siempre es débil, insuficiente, no oportuna y hay que lidiar con empresarios privados cuyo interés fundamental es el lucro y que en ese sentido no cooperan. Violeta Alfin es una película ejemplar, no solo por su buena calidad, su autor ahí de algo es una persona muy inteligente y con una gran experiencia y formación, incluso su ópera prima muy ambiciosa del amor a otros demonios basada en García Márquez. Violeta Alfin es una película muy interesante, muy importante, pero a mí Violeta Alfin me gusta mucho porque siendo en apariencia sencilla, es una película muy bien hecha que toca varios temas muy importantes de una forma ingeniosa, agradable, con buen humor, con gran calidad y que son de enorme relevancia. y este es el tipo de cine que nosotros debemos promover. No sé porque no tengo muy claro cómo se maneja el tiempo y yo soy famoso porque puedo hablar horas y días seguidos sin detenerme y entonces me tienen que parar porque si no podría decir mucho, pero Violeta Alfin es una película hecha muy profesionalmente con un fotógrafo de altísima calidad como Nicolas Wong, con un editor muy bueno como es Ariel Escalante y yo aprecio que aparte de Eugenia, los otros intérpretes son profesionales de la actuación porque a veces en algunas películas se pone a gente que no verá por distintas razones y entonces uno ve ahí en pequeños papeles a Alejandra Portillo y a Winston Washington y bueno, a Oscar Castillo que hace un trabajo memorable en dos pequeñas intervenciones como el esposo de Eugenia. y Eugenia, bueno, ella está acá y ella hablará de ella misma, pero yo quiero decir que con una muy larga trayectoria y muy valiosa trayectoria en el teatro y yo la veía desde adolescente porque mi familia íbamos al teatro desde sus inicios y la recuerdo muy bien y con intervenciones importantes en obras audiovisuales, tiene un papel consagratorio no consagratorio en el sentido de que ya hace mucho sabemos de su excelencia sino que un papel tan hermoso, tan digno, tan representativo, un protagonico tan bueno que me parece estupendo. Es como en el baile de la gacela, por ejemplo algunos actores realmente valiosos que incluso fallecieron por dicho el caso de Eugenia, como Mariano González, fundador de la Compañía Nacional de Teatro o Pato Arenas, mi profesor de artes marciales hace muchísimos años actor chileno que hace un trabajo extraordinario o incluso el protagonista, Marco Antonio Blanco, que no era actor pero que hace un trabajo digno y esa película los consagró. Eugenia tiene la dicha y el mérito de estar en una película realmente maravillosa que nos dice muchísimo y bueno, creo que tarea pendiente en este país es que estas obras se puedan divulgar mucho más. Me alegra mucho que, y termino con dos ideas, esta parte, que Canal 15 abriendo la posibilidad de ver algunas de estas películas de forma gratuita yo acabo de disfrutar hace un rato de Violeta al fin eso de que uno ve una película de nuevo y le guste tanto como la primera vez es un muy buen indicio y yo los invito a verla en Canal 15 igual que El baile de la gacela y otras y por otro lado he estado asistiendo al Festival Schmidt de cortometrajes un evento maravilloso ya en la doceava edición en Costa Rica la veinteava del mundo y donde he visto una serie de obras realmente interesantes que también luego puedo también mencionar bueno, lo dejo aquí para que otra gente hable pero hay mucho, mucho que puedo decir Bueno, muchísimas gracias por esta presentación general que yo creo que plantea muchos, o deja muchos temas sobre la mesa y así que abro el espacio no sé si alguno de mis compañeros quisiera algún, tocar un tema o preguntar sobre un aspecto en particular Hola Adelante, si se le escucha Hola, ahí me disculpen la música de fondo estoy aquí en el lobby del hotel este, bueno, yo quisiera agradecer mucho a don Gabriel y a don Eugenia su presencia en este espacio a ambos personas a las que admiro muchísimo Don Gabriel, quería preguntarle bueno, cuando lo entrevisté hace algún tiempo para el programa Museo Dialoga yo le consultaba sobre cómo el cine nacional ha logrado retratar la cultura popular en Costa Rica tal vez si usted pudiera retomar algunas ideas algunas líneas en torno a eso cómo ese cine ha logrado ser también susceptible a la realidad nacional a lo que vive el país a lo que vive en las comunidades a las necesidades de los pueblos todo eso ha ido, ¿verdad Gabriel? Claro, bueno a mí siempre lo he dicho me interesa y me gusta más el cine que trata de personas reales con problemas reales soy mucho menos fan, digámoslo así de películas que nos llevan a otros mundos que son muy válidos y que son muy populares como esas series de Marvel y las sagas de otros tiempos y de otros espacios pero en realidad a mí me importa más un cine en el que nos veamos reflejados en Violeta al fin estamos hablando de una mujer de tercera edad digamos adulta mayor que vive sola de clase media y la película yo diría que en ese sentido está retratando algo que aunque no sea pobre digamos en realidad si tienen problemas económicos es parte de la cultura costarricense y de a mí me llega muchísimo de un mundo que viví y que se está perdiendo y la película hace críticas muy acertadas a esos cambios guiados por Alfán de Lucro ahora hay otras obras por ejemplo yo le mencionaba el Festival Schnit y ahí me impresionó mucho un documental producido por Canal 15 que se llama Reflejos Comunes dirigido por Valeria Salas y que en Punta Arenas hacen un documental sobre tres mujeres trans y es de lo mejor si no lo mejor que he visto sobre esa temática en Costa Rica muy bien hecho muy hermoso muy bien balanceado los personajes muy interesantes hay una edición ahí entre los planos del mar y los ratos en que se le da seguimiento a estas personas y los comentarios que hacen y bueno ahí hay de una manera aún más evidente lo que podríamos llamar una cultura popular de gente humilde que lucha en condiciones muy difíciles por discriminación y es un trabajo que me parece impresionante producido por el programa Palabras de Mujer de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica de manera que ese es un buen un buen ejemplo también o pienso en una igual que Violeta Alfin que está en el digamos en lo más en lo más alto en lo más arriba del cine que a mí me gusta en Costa Rica una película como Río Sucio de Gustavo Fallas en donde hay un personaje ermitaño que vive en la selva en condiciones de mucha pobreza con un poco con problemas mentales es una película muy lograda es su segundo largo después de Puerto Padre es una película también valiosísima y como decía al inicio el problema para Costa Rica no es que no se haga muy buen cine porque si se hace el problema es que poca gente lo ve cuesta que se vea porque hay serios problemas de distribución y exhibición y agrego otra idea y digamos polémica no he visto la película porque la verdad me produce un disgusto muy grande pero en estos días está en cartelera algo que se llama Morgan y los bichillos no he visto la película pero conozco el personaje de Morgan que presenta Canal 7 y debo decir sin digamos sin ambajes que es un personaje detestable para mí es la encarnación de la estupidez de la chavacanería de la vulgaridad del irrespeto etcétera un personaje que aparece a mí me gusta mucho el fútbol jugué fútbol hasta formé un equipo etcétera y me saca de quicio que cuando yo quisiera que me hablen de fútbol aparece un pachuco diciendo tonterías ahora veo que va para el mundial en Qatar y bueno me aseguraré de no ver ese canal si es posible pero ese tipo de cine entre comillas que tal vez esté técnicamente bien realizado porque yo veo que hay algunos buenos intérpretes hay algunos buenos técnicos y probablemente recursos para su producción sin embargo pasa por popular y esto es muy delicado porque a mí me parece que es nocivo con una educación desastrosa desde mucho antes del apagón educativo en primaria especialmente secundaria con un problema de medios de comunicación de bajísimo nivel con unas redes sociales infestadas de barbaridades es extremadamente valioso que haya películas como Boleta al Fío como Río Sucio o como Ámbar de Esteban Ramírez que recién se estuvo exhibiendo unos pocos días pero me parece muy negativo que se hagan obras que yo siento que son contraproducentes yo siento que están bajo esa idea de que lo popular es sinónimo de lo estúpido y es sinónimo de las agresiones de las bromas de mal gusto del bullying bueno el acoso para decirlo en castellano entonces lanzo ahí esa inquietud y es una obra que se presenta como si fuera como para niños verá este cuando muy por el contrario este yo pienso que se les está envenenando no la he visto pero como digo conozco el personaje y no veo que sea posible rescatar el personaje bueno yo comparto la opinión de Gabriel ampliamente nos hemos dedicado a destruir la imagen de de digamos incluso de nuestros campesinos porque muchos de ellos incluso perdónen que tomara la palabra pero es que necesitaba desahogarme también incluso muchos identificando los campesinos nuestros campesinos no son así y es deprimente que los estén ridiculizando tanto tiene usted toda la razón doña Olga yo tengo un compañero que trabaja en la universidad y él también es un campesino productor y siempre se enoja realmente cuando se ve esta visión del campesino que no tiene capacidad para pensar que solo hace torpezas y esa desvalorización creyendo que esto es una muy mala noción de lo popular vamos a darle la palabra a don Marvin Salazar bueno buenas tardes me parece interesante lo que plantea respecto al cine pero me surge una duda digamos y esta duda bueno ya la traía desde antes porque a veces como viajo mucho a la hora me pongo a ver series o películas me pareció curioso que muchas plantean o sea sale Costa Rica no sé por qué bueno no han investigado el por qué pero en todas mencionan a Costa Rica en alguna escena mencionan a Costa Rica y es donde surge esto de de ver la Costa Rica desde una perspectiva un poco desde afuera entonces plantean como el tema de los campesinos que no es como realmente son y siento que vamos enfocando que menciona del tema del populismo como esta nueva película que es más el todo como el vacilón llamémoslo así como es el personaje teléctrico entonces sacan esta película así como para llamar la atención y me parece sumamente importante lo que mencionan de relación de que el cine es poco si ha desvalorizado pero cómo competir ante por ejemplo una industria tan grande como la que existe actualmente de cine de esas empresas como ha mencionado Marvel son empresas súper grandes que lo que buscan es generar dinero y no visibilizar como como lo que hacen en la película hasta que mencionan el de Violeta al fin que buscan como romper un poco este tabú de que porque llegué a la vejez es algo malo entonces pero cómo o sea la película si deja un pacto y plantea hechos que realmente se deberían de tratar pero cómo competir ante una industria tan grande para tratar esos temas una muy breve muy breve intervención es indispensable en todas partes del mundo ha sido así una intervención del Estado en países mucho mejor desarrollados y avanzados Francia es el ejemplo supremo la intervención del Estado es muy fuerte para favorecer no meramente la producción nacional sino una producción nacional de alta calidad como si tenemos en Costa Rica pese a todo o sea pese a las grandes limitaciones financieras pero lamentablemente en Costa Rica prácticamente no hay para nada no hay ahora y perdonen que tal vez estoy muy crítico hace poco que estuve en el estreno de Ámbar de Esteban Ramírez que me pareció una película muy valiosa en muchos sentidos de para mí es desconcertante y sorprendente que allí no estuviera ninguna autoridad del centro de cine ni del ministerio de cultura ahora que veo el festival Schmitt con muchos patrocinadores incluida la una tampoco veo ninguna presencia de las instituciones del Estado cuyo deber es impulsar esto o sea como es posible que contando con joyas porque hacer películas de esta calidad es muy difícil requiere mucho talento requiere mucho trabajo requiere muchísimas cosas es una organización complejísima complejísima pero lamentablemente la gente piensa que cualquier idiota que se pare frente a un micrófono y de una vulgaridad ya eso es muy bueno muy bonito frente a obras extremadamente complejas y costosas de realizar verá entonces si podríamos competir si hubiera diversas formas de apoyo yo no estoy mencionando para nada censurar yo ni siquiera a Morgan lo censuraría porque no creo que la censura como prohibición sea buena o conveniente pero lamentablemente estamos en un país que costó un mundo que hubiera algunos apoyos financieros para la producción pero todavía como decía en distribución exhibición este programa por ejemplo o sea que dicha que me invitan a mí no por ser yo sino por lo que estoy diciendo o que invitan a Doña Jera Echeverry que es una gran artista costarricense que merece todo el respeto y la atención porque lamentablemente la prensa más convencional pues se fija más en los Morgan y en estas cosas y conste el actor que interpreta a Morgan es un buen actor y es una persona que está en toda la capacidad y ha hecho buenos trabajos no es un problema personal pero su personaje que Canal 7 promueve puramente como negocio porque hacen una película para promover su producto o sea igual que cuando estrenan otra película entonces dan vasitos con el nombre de la película en una venta de hamburguesas pues hacer esa película Morgan es una manera de promover el producto y aquí debo también hacer una crítica en otros países no solamente de Europa y de América del Norte sino también incluso en América Latina las televisoras participan y aportan financieramente y divulgan obras de alta calidad en Costa Rica no bueno Canal 15 sí pero este y Canal 13 lamentablemente siempre decimos que es como Dios que la gente sabe que existe pero no lo ve y eso es un problema que de alguna forma nunca se ha solventado pero las televisoras comerciales de nuestro país son de lo peor de lo peor en el mundo yo cuando veo los créditos de películas españolas italianas brasileñas argentinas es una maravilla ver ahí las empresas de televisión aportando por ejemplo esta película argentina 1985 con Ricardo Darín que simplemente lo deja uno pasmado de su calidad como actor y que sobre la historia terrible de Argentina de la violencia del fascismo de la junta militar bueno cuenta con toda una serie de apoyos y eso es lo que un país tiene que hacer nosotros por dicha no tenemos casos tan espantosos pero típicamente tenemos casos como el de Violeta sobre el adulto mayor sobre la actitud de los bancos de despreciar al cliente y de nada más buscar su ganancia sobre la complejidad de las relaciones familiares etcétera etcétera y bueno a ver qué dice doña Eugenia tengo muchas ganas de escucharla también bueno no sé qué es lo que no sabía en qué momento podía yo participar estaba esperando más bien que ustedes me dieran el espacio y más bien ver por dónde es que les puede interesar mi participación tal vez puedo hacer un pequeño resumen de no resumen pero digamos identificación con las palabras de de Gabriel realmente pienso exactamente como como es lo expuesto con respecto a digamos a cierto tipo de cine y la y como las las televisoras este privadas pues han distorsionado muchísimo al la imagen del del actor es decir ya ahora y todo este desarrollo del influencer y de todo eso es decir ya ya uno no ya uno no es ningún personaje por más que se trate de una de una buena película de un buen guión es decir ahí es como como otro mundo a mí me preguntan mucho que por qué no he vuelto a hacer cosas que si no no aviso digo yo yo mi mundo se acabó yo no pero el mundo sí este ya muchas veces lo que lo que se propone o lo que están haciendo no no es este no me no me no me interesa para mí es muy importante lo que la obra sea cine o sea este teatro este signifique como como un como para mí es un medio de comunicación personal con el resto de del público es la manera en que yo siento que yo puedo conversar con el público si yo no me identifico con eso pues no 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 me interesa si creo no sé si Gabriel ha visto los últimos montajes este pero en los últimos en los últimos seis meses he visto algunos montajes teatrales que me han levantado el ánimo porque creo que hay una generación aquí en Costa Rica hay muy buen talento lo que falta es un apoyo verdadero para poder hacer las cosas tanto en el teatro o la danza como en como en el cine este falta ese digamos ese apoyo de producción y tal vez falta un poco también la la parte de de guión o de no sé que ya sería como meterme en no sé si en otro campo en todo caso no sé qué quiere tal vez me voy más bien por por Violeta este bueno así como lo he expresado cuando Hilda me habló de hacer Violeta este y ahí para mí fue una una enorme satisfacción Hilda me había llamado tres años antes un día para que para ver si yo me prestaba para unas fotografías para empezar ella a promover la búsqueda del dinero para esa producción yo fui sin por ayudarle a ella a tomar fotos de una nadadora y todo eso pero no nunca hablamos de que tres años después yo sería una posibilidad para ser Violeta cuando Hilda me llama dos o tres años después para decirme quiero que seas Violeta pues para mí fue una enorme ilusión porque bueno es una el cine está a veces siento yo no sé qué siente Gabriel pero el cine en estos momentos está como cumpliendo la función que el teatro vivió en los años setenta que fue en la época en que yo inicio mi carrera teatral en el cine se ve es un cine bastante reflexivo entonces es un cine que bueno hay excepciones como la que él acaba de nombrar pero en general la gente está preocupada por manifestar cosas con el con el cine dentro de eso digamos pues Violeta para mí fue muy agradable saber que era una obra que iba a expresar cosas importantes empezando por la edad de repente como lo encasillan a uno por la edad que tiene y en realidad la edad cronológica no lo debería de encasillar a uno si uno tiene como como me ha dado la vida a mí la posibilidad de estar con buena salud yo creo que que la capacidad o la experiencia de uno en quizá en una en un desarrollo más lento pues siempre va a tener este algunas ideas y propuestas y análisis que puedan ayudar a las nuevas generaciones yo creo que uno tiene en ese sentido todavía bastante que pueda aportar y a mí me interesó mucho que además de lo de la tercera edad este Gilda hiciera en el guión como decía Gabriel que tocara el tema de los de los bancos o sea hay un contexto muy realista este y duro este no sólo para la gente de edad sino para todos este Gilda hizo una investigación no fue una un azar que ella quisiera hacerlo así este ella investigó cómo realmente en aún en la banca nacional ya los proyectos están cocinados por eso hoy día y yo conozco gente que que le ha que le ha costado o no ha logrado conseguir un préstamo porque ya el banco no tiene suficiente plata porque ya toda la negociación la hizo con con cómo se llaman con desarrolladores donde ya ahí si usted va a comprar usted no tiene que mover un dedo todos se lo ponen a su servicio porque ya ellos tienen el negocio montado bancos y desarrolladores y a mí me parece que pues que 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 dar a conocer eso para mucha gente era importante este luego también el tema de que bueno de a mí me interesó mucho que que Gilda no se fuera a una situación de de odio ni con el esposo no se trataba de eso inclusive me acuerdo que en algún momento hablamos de que de que también las mujeres me voy a identificar no como genia sino como mujer este muchas veces hemos cometido el error de nosotros desligarnos de la responsabilidad económica nuestra también y y muchas mujeres es más fácil que el hombre se encargue de la casa que sea el que el que consiga la plata el que todo y y ellas en otro rol o sea eso también se da este entonces a mí esa parte también me me interesó que no la la obra pues ella estaba dolida de lo que el marido le dice pero para ella fue terrible dar cuenta que ella la culpable ella le dio sin ver ni preguntar nunca la firma de un poder o sea ella está entregando también su capacidad al marido responsabilizándose este también fue muy interesante en todo el proceso nosotros hacíamos foros después de la presentación de la obra y y también gente que la veía en algún momento y me encontraba después en el camino qué cantidad de gente se nos acercó para decirnos ay viera cómo me impresionó cómo me identifique es que tengo una amiga es que es mi mamá es que mi hermana es que a mí qué montón de casos como a Violeta habían le habían sucedido este entonces y eso fue también muy este muy satisfactorio para uno saber que la la película y lo que está dando está cumpliendo lo que quien fue el que lo dijo un día de estos ay bueno se me olvidó pero que decía ay Diosito me hubiera gustado recordarme quien que decía el teatro es arte si es reflexión es decir teatro puede haber mucho si hay alguien en el escenario un influencer un público que lo escucha y y una cámara o un escenario hay un teatro pero no necesariamente es arte arte es cuando hay un compromiso personal eso decía este director y yo me me identifiqué mucho con ese con esa opinión este y bueno este no sé ya diciendo esto más bien a mí me gustaría que ustedes hicieran las preguntas que podría interesarles que a ver si yo se las puedo contestar como experiencia vivía bueno doña Eugenia muchísimas gracias por sus palabras voy a quitar un poquito la cámara porque se me queda pegado un tanto el internet entonces les pido la disculpa pero voy a para que se escuche mejor entonces bien primero que todo para el resto de los compañeros y compañeras que nos están en esta tarde decir que doña Eugenia Chávez es una actriz nacional de larga trayectoria sin duda muy conocida por los que estamos acá y ha pasado por esas etapas que ha sido muy interesante del teatro y también el cine nacional y en la que ya las reflexiones que hacía habla de este cine de reflexión social yo creo que que las producciones y el cine como sus expresiones van también siendo esa voz de las grandes problemáticas que la sociedad enfrenta yo tuve la oportunidad cuando estaba estaba en secundaria que está el centro de cine muchas de sus producciones se llevaban a los colegios y era donde uno tenía contacto de una serie de problemáticas sociales en ese momento de las grandes igual desigualdades sociales problemáticas como era aquel horror de la pena y otros documentales que se pasaban pero que permitían reflexionar sobre la Costa Rica de ese momento y me parece a mí en lo que usted reflexionaba y también lo de Gabriel que en este momento también hay una reflexión sobre esos grupos que muchas veces o la gran mayoría de las veces han estado sin voz que se da por un hecho que los adultos y las adultas mayores pierden capacidades y eso se reafirma y por ejemplo en esta en esta película precisamente es un cuestionarse esa serie de estereotipos y de que tenemos sobre el papel del adulto mayor y así podemos ir viendo diferentes producciones que traen o que dan voz de una mejor o mayor manera yo no soy especialista precisamente en cine ni en teatro pero que permite de alguna manera enterarse de estos sectores que muchas veces han estado invisibilizados me parece que en eso el cine y el mismo teatro cumplen crean esos espacios que llamo yo bueno usted decía muy bien de reflexión y de diálogo y esta producción de Violeta Alfin pues no solamente es en torno al adulto mayor sino otras problemáticas que están ligadas a estas ideas que se tienen sobre los adultos mayores así que me parece a mí interesantísimo esta esta producción porque es eso un buen cine que permite reflexionar que permite ver y romper con los discursos creados para poder ver más allá de lo que nos dicen aceptarlo como lo natural sino más bien cuestionarnos esas realidades no sé si Alejandra tendrá alguna consulta sí perdón don Gabriel sí adelante sí sí bueno coincido con todo lo que planteó Eugenia y nosotros vivimos más o menos las mismas épocas y entonces compartimos allí una experiencia de los altos y bajos del arte en Costa Rica y bueno un momento que estamos viviendo difícil pero que yo siento que igual hay como que luchar con todas las fuerzas este programa por ejemplo es un granito de arena más en la dirección correcta valorando las obras importantes efectivamente en el cine hay alguna gente haciendo mucha gente en realidad haciendo obra muy valiosa yo mencionaba este festival que está ahora en varias salas de San José donde por ejemplo hay obras realmente bien hechas pero casi totalmente desconocidas como el corto del aljibe de Alejandro Ferlini que plantea el tema importantísimo de la carencia de agua o una obra que también toca el tema de la mujer que se llama Reminiscencia de Esteban Richmond y que es un trabajo de una bailarina excepcional de danza Universidad de Costa Rica una de nuestras mejores instituciones culturales y en donde en un plano digamos muy simbólico y abstracto expresa muchos de los problemas de la mujer y particularmente hay algunas alusiones al tema del acoso sexual y de la agresión en ese sentido estos son dos cortos de digamos no sencillos sino como como pequeños pero prácticamente perfectos en su en su realización pero como decía casi totalmente desconocidos o por ejemplo muy interesante Lechnitte hizo una especie de concurso de que en solo 48 horas unos equipos de producción pudieran presentar trabajos y para mí es increíblemente admirable que en dos días fueran capaces de hacer algunas películas que resultaron bastante bastante buenas en todo caso muchísimo mejores que digamos esa vulgaridad comercial de que hablábamos que criticábamos una por ejemplo que me interesó mucho que se llama a ti que es de Fabián Vargas y que es una obra que plantea el tema ambiental que es otro tema sumamente delicado y utilizando una digamos escenografía y un vestuario un maquillaje muy sugestivo entonces como decía si hay si se hacen si se hacen cosas valiosas pero tenemos que luchar para que esto tenga presencia en una sociedad desquiciada donde cualquier tontoneco que medio no baila porque porque bailar es como la bailarina que aparece en remanencia eso es bailar en serio bailar de verdad y requiere muchísimo talento y estudio y trabajo sino cualquier tontoneco que verá que se medio mueve y se quita una prenda ya tiene no sé cuántas miles de visitas y ya se vuelve un personaje importante y realmente nuestra sociedad está en ese sentido muy perdida por otro lado sobre Violeta a mí me encanta que la película parezca como tan sencilla y sin embargo yo sé lo difícil que de ser haberla hecho pero además como la enorme riqueza que tiene yo creo que lograr eso es de un enorme mérito o sea no es una película complicada enrevesada difícil de entender pero al mismo tiempo no es una película superficial o irrelevante algunos temas que toca que quisiera como entrar como más en detalle me parece muy importante como manifiesta siempre la presencia religiosa el catolicismo y hay unas críticas sutiles o no tan sutiles a una mentalidad cerrada por parte de sacerdotes con mucho ingenio cada detalle en el guión está muy cuidadosamente pensado incluso hay unas alusiones positivas al Papa Francisco primero que comparto como una como una mentalidad más auténticamente cristiana frente a unas visiones como conservadoras cerradas que predominan todavía mucho en Costa Rica entonces ese tema religioso siempre está ahí un poco de fondo o el tema de las amigas que por un lado y esto es como típico lo sabemos son un poco intrigantes son un poco envidiosas son un poco chismosas pero que por otro lado la película también muestra que en realidad tienen buen corazón y que en realidad están dispuestas a ayudar no voy a hacer spoiler pero el final es muy polémico el final es muy sorprendente podía ser un final feliz iba como en ese rumbo o podía ser un final infeliz también o bueno este es un final diferente que se vuelve un poco más bien como algo catártico simbólico interesante aunque sin embargo para mí realmente lo importante es como el proceso creo que es una solución o sea sagaz ese final que tiene también como muchos significados y hay algunos otros elementos por ejemplo en el marido hay un machismo y toda la obra tiene la virtud de no ser excesiva hay un machismo fuerte pero no brutal de la misma manera que la combatividad de Violeta es significativa pero no es que es feroz hay un momento por ejemplo en que ella duda de si comulgar siendo divorciada porque le han dicho que no y luego finalmente se atreve o la relación con los hijos que es muy típica que tratan a los adultos mayores como si fueran niños entendiendo que ambos son incapaces y ninguno de los dos sectores sociales es en realidad incapaz pero los tratan como incapaces y hay una actitud como dominante esa especie como de amor destructivo de que yo busco lo mejor para usted pero no es lo que la persona considera que es lo mejor y se asume como que la persona no está en capacidad de saberlo o un poco toda la metáfora que se hace con el tema de nadar esta mujer que ya muy mayor se lanza a aprender a nadar y todo lo que lo que esto significa o por ejemplo esa maravilla de árbol de mango yo también tengo un árbol de mango en el patio aquí en el corazón de San José que es además una belleza el árbol como tal y todo lo que significa ese gran patio hubieran por ejemplo las reflexiones que me provoca ver esas casas en las que yo me movía cuando era niño y adolescente esas casas grandes de los barrios alrededor del puro centro de San José que se han ido perdiendo que las han ido que las han convertido en oficina incluso algo que me enfurece porque además como soy amante de la naturaleza y de las plantas y las flores y los insectos que es que como las municipalidades cobran un montón de plata por parquearse al frente de la propia casa o de la propia oficina entonces lo que hacen es que los jardines han ido desapareciendo y hacen planches de cemento para poner los carros para no tener que pagar esos parqueos y es un desastre es parte del apocalipsis de los insectos aquí en Costa Rica fomentado por las municipalidades especialmente la de San José bueno la mía la de Montes de Oca verdad yo me horrorizo cada vez que veo un jardincito ya no es jardincito planche de cemento para meter los carros yo creo que en la municipalidad nunca se les ocurre pensar que en la voracidad fiscal están generando un problema terrible destruyendo las pocas zonas verdes entonces ese tema de esa casa y a mí mira que los espacios de la casa y los muebles y vi que Eugenia tiene un armario antiguo detrás de ella que se parece a otro que yo tengo aquí y que es de hace muchas décadas creo de mi bisabuela debe tener 260 yo tengo uno que mi madre llevó al matrimonio en los años 30 verdad este y yo no soy mujer y no me identifico con esa parte en la película pero me llegó muy hondo lo de adulto mayor lo de vivir solo y lo de amar la casa verdad este y yo estoy horrorizado que mi casa cada día está más rodeada de karaokes y de negocios y de cosas y verdad me están asfixiando y bueno por dicha no me están quitando la casa pero me están destruyendo todo alrededor de la casa que es como parecido el barrio esto es en los yoses entonces bueno son aportes de la película que como digo porque si tiene una mirada muy femenina si es muy feminista si de manera le da muy duro a los hombres salvo el el profesor de natación verdad hay detallitos ahí por ejemplo es la hija la que la apoya no es el hijo el que la apoya bueno y el niño que me parece además una conexión muy importante el mayor de los dos niños con ella que precisamente son un poco víctimas de esos adultos que a ambos sectores como decía los ven con con un cierto desprecio entonces hay una enorme inmensa riqueza en la película bien servida como decía por la escenografía por la fotografía y por las interpretaciones mira yo quiero agradecer a Gabriel porque que belleza como lo has expresado cuando uno está adentro uno siente todo eso pero bueno vos como crítico y comentarista lo expresas mucho mejor que yo pero todos esos detalles que han nombrado por ejemplo la todo lo que implica el abandono de una época porque por ejemplo la religión el cuento de la comunión y yo personalmente bueno pues la edad que ya tengo etcétera ya yo viví en mí mucho de todo ese proceso que Violeta vivió no con respecto a la venta de la casa pero por ejemplo en la parte de la comunión yo fui educada en colegio monjas 11 años pero llegó un momento en que me cuestioné también la religión una vez como que después de años de no confesarme y mi mamá gritaba párenla es acrílica entonces digamos ver a Violeta enfrentándose a esas cosas yo creo que como dice Gabriel deja la obra un montón de cosas cuando ella dice este árbol que lo sembró creo que mi papá y qué sé yo y ahora saber si van a ser aquí mire ese montón de edificios que están ahí es decir cómo cómo ese pasado cómo hay una crítica sutil muy bien hecha en el contexto de la película de una de una conciencia de una identidad que va desapareciendo o que ya prácticamente tenemos desaparecida en Costa Rica con las barbaridades que hemos hecho con respecto a la venta de lugares también yo soy abuela por supuesto y entonces también ese vínculo con los nietos es muy interesante este porque uno lo puede ver también como con los hijos es diferente hay una identificación mucho mayor con los con los nietos porque ya tal vez se puede vivir más un un recuerdo una relación más que una responsabilidad como se tiene con los hijos yo también pensé porque lo he oído muchas veces en familias este cómo los hijos por la situación que vivimos hoy día a nivel económico lo difícil que es hacerse de una casa etcétera el vender el patrimonio de la mamá de la familia para solucionar sus problemas personales de de vivienda este este de ahí también es un es un es un apurar a sacar a mamá del juego de de la vida de ya mamá venite a venir con nosotros y ahí no tenés seguro que cocinar y que hacer un montón de cosas o sea venir de adorno a zamparte en una esquina este defender todo eso me parece también este que está muy bien hecho muy sutilmente hecho por Gilda y que es bastante importante también el querer conservar la casa hay un momento ahí donde ella saca el retrato de la mamá este hay digamos esa ese sentido familiar que creo que es otra de las cosas que hoy día también hemos ido perdiendo verdad la parte bonita de la familia este que yo creo que es importante que yo tenía la esperanza pero ya la he ido perdiendo de que estos dos años encerrados con la pandemia hubiera podido crear un poco de conciencia en la gente de la importancia que es la vida familiar este o sea de los de los la vida de los afectos verdad este y no ese materialismo exacerbado verdad que del del capitalismo del consumismo con que generalmente vivimos este también este otra cosa que también yo creo que se ve y está también en forma sutil expresado a través de ella es que la mujer en realidad cuántas mujeres no es mi caso posiblemente el de el de ustedes tampoco pero cuántas mujeres realmente dejan de hacer lo que quieren en su vida es decir no no la maternidad que es algo maravilloso y es una experiencia inigualable este no no puedes no cumple a veces otro tipo de necesidades también tan importantes para la mujer como es su realización dentro de la sociedad este entonces aunque esto es simplemente un disfrute para ella la natación fue algo que fue postergando porque una mujer que tiene hijos en la sociedad que vivimos y digamos sobre todo por una clase media también con con dificultades este económicas y ahí cualquiera voy a nadar ay no pero tan caro ay no pero es que hay que ir a recoger al chiquito ay pero bueno el año entrante que ya está más grande y cuántas han pasado la vida postergando un pequeño disfrute de lo que hubieran querido querido hacer entonces pienso también que esa natación este además de ser como muy simbólico liberador este etcétera y el mismo agua y todo eso no sé tiene algo ahí mágico creo también que se que se puede se puede tomar por ese lado y el final que decía Gabriel que si es un final que a mí me dice mira a mí me encantó la película pero no entendí el final este yo creo que Gilda o no creo me lo dijo también lo hemos hablado fue un final también que ella no quería dar una cosa este muy definida es decir yo creo que ese final puede tener muchas interpretaciones este por un lado este hay una rebeldía de parte de ella ella no fue a poner el fósforo pero dijo como el chavo este sin querer queriendo ¿verdad? donde se acordó de ese enchufe y lo puso ahí de una otra manera se la jugó casi que le pidió a la al al tiempo al universo que decidiera por ella y la rabia que se tenía por dentro de lo que era pasado por otro lado se puede tomar como que la casa se incendia pero ella cobre el seguro que en los textos cuando está con el sobrino que le dice que vende el carro él le dice este usted tiene seguro ¿verdad? tiene todos esos papeles al día o sea la casa está asegurada entonces ella perderá la casa por incendio pero queda con el con el terreno esa es otra opción hay otros que han dicho ella se murió y por eso la natación eso es simbólico que se yo yo pienso que fue que ella dejó y agradeció que se quemara porque porque fue una rebeldía y una injusticia que quería denunciar y después bueno se dedicó a lo que quería a nadar o fue como un como un que este una catarsis ese momento final también de la de la de la natación no sé qué más puedo comentar bueno también hay otra cosa también que a mí en la experiencia de vida este me interesó y es que como en en la vida las amistades la importancia de la amistad en la vida personal cuántas ya a mí me ha pasado es decir muchas veces necesitamos un amigo o amiga verdad para expresar ese dolor que tenemos que no se expresa con los hijos no se expresan o porque están involucrados en el problema o porque ellos están en otro contexto de vida que necesitan otra dinámica de soluciones o porque no quiere herirlos o porque ellos no se comprenden es decir ahí son están madre e hijos están ya en sobre todo cuando la madre ya está mayor como en el caso de Violeta están en caminos diferentes y entonces muchas veces es el amigo o la amiga con la que ella puede en este caso fue el amigo con la que puede sincerarse y tener una relación así tanto del joven yo tal vez porque fui como ustedes 30 años profesora ya fui y tengo todavía muchos alumnos que yo siento que nos aportamos mutuamente montones de cosas personales en la vida ya bueno este muchísimas gracias hay un aspecto que me gustaría bueno que usted ha mencionado y es este tema de bueno este material tan valioso todo lo que se ha producido con el tema de las dificultades de distribución y de exhibición de esta y de otras películas de producción nacional y recordaba bueno vuelvo otra vez al tema de que qué posibilidades de que o los vínculos que se puedan establecer por ejemplo con el ministerio de educación que me parece que son materiales y películas importantísimas que puedan ser conocidas por los jóvenes sobre todo que están inmersos en un mundo de tanta violencia y de todo eso que hablamos de los youtubers y todo este tipo de cosas que ellos ven pero que estos estos materiales permitirían precisamente cambiar un poco sus discursos no sé si se ha hecho algo al respecto o yo no sé si en estos momentos se podrá es decir como Gabriel lo expresó hace un rato en hace 50 años años 70 80 el material del centro de cine era era de se promocionaba en todo el país se llevaba nosotros con las obras las llevábamos a todo lado pero en estos momentos lo voy a decir no sé este pensar es un problema para los políticos yo creo que están anulando el pensamiento yo desde el punto de vista digamos teatral el cine también pues pero se puede rescatar pero si yo pienso por ejemplo comentaba con un compañero de teatro de ahí que es la compañía de teatro en estos momentos es decir los muchachos actores van ahí a trabajar para que les paguen para que para justificar a los a los burócratas eso ya no no hay una línea de pensamiento yo que yo pienso que una película de estas este como violeta con un detalle como el como el de la comunión eso puede espantar a más de uno esa esa ese no lo verían como una reflexión yo lo podría tomar por ahí hay que desarrollar pensamiento yo soy en estos momentos sinceramente estoy muy pesimista ante las esas ese tipo de posibilidades yo creo que y el y el cine bueno habrán otros que sí verdad tal vez otros no no digan tanto pero pero todos yo creo somos conscientes de lo que está pasando espero yo yo coincido con lo que plantea Eugenia aunque insisto como que hay que hay que luchar todo lo que se pueda en aquellos años 70 Canal 13 estrenaba los documentales del centro de cine y efectivamente conozco muy bien en esta parte del proceso varias películas asustaron a sectores conservadores y a grupos poderosos el centro de cine fue desmantelado luego ahí ha ido y a mí me tocó dirigir unos dos gobiernos en condiciones tremendamente precarias y con una gran hostilidad de las autoridades yo creo que lamentablemente si hay y es bueno es un fenómeno digamos de la condición humana hay una animadversión de los sectores más poderosos hacia el arte porque temen la capacidad de hacer conciencia la capacidad de que la gente entienda mejor la realidad de que la gente sea en ese sentido más más proactiva yo pienso que el ministerio de educación el ministerio debería buscar estas obras de producción nacional que tienen que saber que existen y debería integrarlas a los programas pero es muy difícil yo les puedo contar dos anécdotas de dos obras de las que yo soy coproductor y con las que sin embargo no tuvimos éxito hace varios años en Password una mirada en oscuridad dirigida por Ander Heiderich y producida por Incony House y conmigo y con Carl Heiderich esa es una película para combatir para advertir sobre la explotación sexual de menores pasamos un año tratando de que el ministerio de educación se interesara y cuando finalmente accedieron le inventaron una censura para menores de 13 años que no era la que le había puesto el ministerio de justicia que tiene una comisión de calificación de espectáculos públicos yo fui miembro con doña Elizabeth Odio en otros tiempos que no le había puesto esa censura o sea la oficina de censura digamos oficial del gobierno no le puso esa censura pero el ministerio de educación se la puso la película estaba dirigida para los muchachos y muchachas de unos 11 12 13 años precisamente para que les ayudara a defenderse del abuso sexual y se las prohíben o por ejemplo una película como Caribe de la que también soy coproductor de Esteban Ramírez que es una película valiosísima sobre el tema de la explotación petrolera como una amenaza a la biodiversidad del país etcétera de ahí la prohibieron para menores de 16 años porque había ni siquiera un desnudo sino como no sé alguien salía en ropa interior o una cosa así o había una escena de sexo aunque no se veía nada digamos estaba su herida y bueno logré que fue el encargado de eso gestionar para que esa calificación no yo no sé si porque ya no recuerdo bien si era que le habían prohibido para 18 y la bajamos a 16 o para 16 y la logramos bajar un poco más y finalmente que me pareció bastante extraño siendo ministro de educación mi amigo Leonardo Garnier quien tiene ideas muy de avanzada hicimos gestación dirigida por Esteban Ramírez yo soy coproductor una película importantísima sobre el embarazo adolescente a Leonardo incluso llevamos una función previa y le planteamos al ministerio aquí está esta película y el ministerio estaba luchando contra el embarazo adolescente de muchas maneras efectivamente y realmente nunca la tomaron como en serio y nunca la aprovecharon de verdad y bueno la película llevó 150 mil personas la mayoría adolescentes que la iban a ver varias veces y llevaban sus amistades entonces hay un tema ahí de esto que menciona Eugenia sobre como que los políticos le tienen miedo al arte y hay también un tema como de monstruos burocráticos como es el caso del MEP que cuesta mucho pero entonces que desperdicio más terrible si hay talento si hay capacidad técnica y si se logran hacer obras valiosas que esas obras valiosas sean casi que invisibles y lo que encontramos en cambio son porquerías entonces vean que los canales privados que el gobierno que por aquí por allá es una lucha muy dura pero no hay que desanimarse y por eso me aleja montones cuando veo obviamente bueno con Luis Pablo y con la una y el museo les interesa una excelente película que dice mucho yo encantado participo y todo lo que pueda hacer para promover esto que como digo es muy difícil hacer y que es una maravilla que exista pero si estamos luchando cuesta arriba pero yo soy como sísifo a empujar la piedra para arriba y aunque me la boten a volver otra vez a empujarla para arriba eternamente Ale Alejandra Buenas noches a todos y todas bueno lo que yo iba a preguntar creo que ya me lo respondieron por eso bajé la mano porque bueno primero que todo felicitar a Eugenia y a Gabriel por su gran aporte al cine costarricense mi pregunta iba relacionada a eso pero como les dije ya me la respondieron en parte porque yo había leído cuando hice un poco de investigación de la película que ese bueno que la película fue apoyada por el fondo para el fomento audiovisual y cinematográfico el fauno del centro del cine además veo que dice que fue premio nacional nacional de artes y también que en el 2017 junto a ese premio nacional de artes se le dio mención honorífica a la actuación de doña de doña Eugenia así que nuevamente felicitaciones respecto a esto mi duda era cuál era la visión de ustedes respecto a la situación actual del cine nacional que ya eso lo han hablado ustedes exponiendo un poco sus criterios o su criterio personal no sé si podrían contarnos un poco más cuál es la situación del cine si es difícil por ejemplo conseguir apoyo económico para la realización de películas o cómo funciona esa actividad a nivel de Costa Rica yo creo que Gabriel puede estar más mal ha sido productor casi que le cedo la palabra pero nada más resumo cuesta conseguir el dinero y en una de esas pues se logra verdad pero si la lucha es grande si se había criado ese fondo del fauno que yo creo que ha sido importantísimo para que se hayan podido hacer varias películas buenas y y y y y bueno mejor que Gabriel explique lo demás es difícil montar una obra hoy día hoy día para el arte es difícil ahora en el cine hay gente maravillosa también y en cierta medida el cine puede eventualmente no sé ahí puede Gabriel tal vez diferir de mí y no importa pero de repente un excelente camarógrafo y una un texto un guión podría ser que se haga como con poca digamos este con menos con poco dinero pero pero de ahí también este se necesita mucha gente y y ahí son trabajos muy largos un director para llegar a a estrenar su obra yo creo que no la abandona en en cinco años desde que empieza a gestar su guión pero que siga Gabriel porque creo que podría dar mejor respuesta claro es cierto que ahora por dicha hay un aspecto que facilita y que tiene una razón tecnológica ahora es más barato hacer cine y es más simple hacer cine del punto de vista que se requiere menos gente y menos equipos y es menos costoso no menos difícil de un punto de vista artístico y técnicamente se requiere un gran conocimiento y preparación y experiencia pero lo que digo es que es como menos caro que antes y menos aparatoso que antes esto ha facilitado las cosas de hecho hay gente que hace películas con teléfonos celulares yo he visto películas extranjeras hechas con celulares que son absolutamente impresionantes como Tangerine por ejemplo de Sean Baker que es hecha con un celular es una maravilla de película esa parte digamos es buena y en Costa Rica luchamos muy duro para finalmente conseguir algunos fondos efectivamente el FAO yo tengo algunas discrepancias sobre los criterios con que se ha otorgado pero igual me alegra de que exista por supuesto y me alegra que haya financiado algunas producciones y en algunos casos como este en varios excelentes y también Ibermedia a mí me tocó siendo director del centro de cine dar los primeros pasos de relación con Ibermedia y un poco como a la tica o sea yo iba a reuniones de Ibermedia pagándome los pasajes de mi bolsa y por dicha los organizadores que era básicamente España le brindaban a uno el hotel y la alimentación y demás que es un fondo internacional que se logró creo que siendo Laura Molina directora del centro de cine se logró finalmente que Costa Rica ingresara entonces el país aporta una suma eran no sé ahora eran 100 mil dólares y se obtiene más y de los fondos de Ibermedia se ha logrado financiar varias películas nacionales y es digamos el fondo más grande y luego está el fauno eso es lo que básicamente está aportando el estado hay algunos otros fondos un poquito más más chiquitos pro artes por ejemplo que no sé todavía si está operando pero lo que no hay es acompañamiento y no solamente financiero sino en otra serie de sentidos con el tema como decía de la distribución y exhibición eso que las autoridades ni siquiera se presenten en los estrenos a mí me deja atónito cuando yo era director del centro de cine me ponía a llorar si no me invitaban es decir para mí era fundamental era parte de mi labor ¿verdad? y me parece increíble que haya como esa como ese como ese desprecio o desinterés y luego creo que el sector privado tal vez es que es pequeño no sé en realidad hasta donde como que no tiene visión en otros países pues las empresas hacen aportes importantes e incluso hacen lo que se llama publicity ¿verdad? o sea product placement que es que ponen productos pero que aparecen discretamente usted ve una película bolivudense y por ahí de una manera discreta alguien se toma una coca cola y se medio ve la coca cola pero aquí en Costa Rica al director al productor le dicen mire necesito que durante cinco minutos haya primer plano de la coca cola ¿verdad? ocupando toda la pantalla el actor no se ve porque si no no le doy ni diez pesos o sea hay una mentalidad muy cerrada ustedes todos conocerán por ejemplo programas de televisión de que son anuncios ¿verdad? películas porque la gente contribuye de esa manera hay una como una estrechez mental en ese sentido que dificulta las cosas por dicha se logra cooperación internacional y entonces de esa manera incluso con el tema Ibermedia las películas se tienen que financiar creo que es entre tres países por ejemplo Ámbar con la que yo colaboré es una coproducción con Argentina nada menos que con el incine de Argentina es un país importantísimo en términos de cine que su instituto coproduzca una película con Costa Rica pues es muy importante para esta Gilda Contó la directora con Laura Imperiale que es una gran productora mexicana y hay una participación digamos de México pero entonces hay un tema ahí de educación del público y hay un tema ahí como de forcejeo con las autoridades bueno de educación del sector privado que es por lo que a mí me angustia y me frustra que de repente prevalezcan productos como Morgan y compañía porque eso degrada la calidad eso desvía los recursos eso le hace creer a la gente que a mí me decía Víctor Ramírez mira eso para mí simplemente no es cine independientemente de que pueda a nivel técnico estar bien hecho pero eso no es cine entendido como arte o como decía Eugenio al principio como comunicación ¿verdad? entonces bueno es una lucha muy dura lo que pasa es que yo creo que bueno un espacio como este por ejemplo bueno es poner un granito de arena y tenemos que seguir en esa dirección pero si duele saber porque como digo lo más difícil está hecho que es lograr hacer una obra de arte valiosa o sea eso es extremadamente difícil yo no me muero de envidia porque la envidia es muy fea pero digamos de admiración digo dichosa gilda o sea yo me la he dirigido la veleta al fin no paro como de pegar brinco todo el día el resto de mi vida o si yo fuera Eugenia y actúe de esa película bueno o sea por favor es decir ya justifiqué mi existencia ¿verdad? entonces es muy difícil eso qué maravilla tener eso y qué lamentable que haya toda esa serie de factores que hacen que cueste tanto por eso yo agradezco mucho a ustedes que han tenido el interés y que han abierto este espacio y a todos los que abren espacios para que esto se vea ahora que Canal 15 está dando algunas películas como esta de gratis hay que tratar de dar a conocer eso para ver si logramos que la gente se acerque y las vea sí yo este me gustaría agregar una una cosita yo creo que también no sé por qué pero no sé no han querido darse cuenta de que el desarrollo de la industria cinematográfica ya es es una cantidad de gente que trabaja ahí Costa Rica tiene este lugares maravillosos es como para abrir las puertas para dar trabajo este la mayoría de la gente cuando se hace una película como esta busca o sea los medios económicos o sea se auto se justifica muchas veces se autofinancian y no entiendo yo muchas veces cómo entonces todo lo que se aporta a nivel de dar trabajo los artistas no necesitan un Mercedes Benz con poquito terminamos fascinados este pero pero disfrutan tienen trabajo este cómo no se dan cuenta que apoyando este el arte no sólo se desarrolla el pensamiento la educación este este se mantiene una identidad sino que es una fuente importante de trabajos y realmente se sigue desarrollando pero pero no yo siempre en eso soy un poco negativa yo creo que el arte que tiene palabra no les funciona mucho doña Olga Vargas y Álex pues gracias bueno acaba de enviarles que en realidad Gabriel ha insistido en el programa del canal 15 acaba de mandarles un un video tutorial que me mandó una profesora de del Piam que estoy con un curso ya de Piam también y nos había mandado el link ahí para que lo compartan con toda la gente que puedan porque ellos también quieren promocionarse me parece importante ahí va el tutorial para que se puedan inscribir digamos los para adultos mayores y creo que ahí hay bastante película en este momento e incluso está la película de Victoria Alfin perdón Violeta Alfin perdón este sí y está de primera muy bonita yo en realidad quería decirles que si yo yo tuve la el gusto el placer de haberla visto en el cine cuando la cuando la pasaron por primera vez fui a verla con mi hijo que él era es muy amante del cine y este y realmente lo la adoré la película me fascinó realmente me gustó muchísimo y tanto la película como la actuación definitivamente de Eugenia es es formidable y ahora que la volví a ver cuando nos mandaron ustedes de la volví a disfrutar otra vez igual es muy bonito yo creo que la disfruté más porque pude ver detalles que me habían quedado como con la dudita de que había pasado o como era el detalle de eso y entonces le pude sacar más el jugo todavía esa segunda oportunidad y de Eugenia muchas gracias en realidad por ofrecernos esa belleza de cine gracias yo quería perdón hacer una reflexión que al escuchar a Eugenia y a Gabriel me surgen muchas estoy pensando muchas cosas y creo que esos espacios son ricos por eso aquí habemos gente de todas edades hay estudiantes hay personas un poco más adultas otros adultos mayores pero queda claro que nosotros nos falta educación respecto al cine hasta cierto modo estamos aculturados por la por la el cine estadounidense porque una película estadounidense Marvel llena llena un cine pero pareciera que una joya una producción de calidad nacional no se le da ni la publicidad ni el espacio ni siquiera a nivel institucional cuando las películas en algunos casos son financiadas con recursos públicos me pregunto por qué no utilizamos este tipo de películas como herramienta educativa porque escuchando Eugenia todos los tópicos y todos los temas que pueden ser abordados tomando en cuenta una película de estas es muy rico yo estoy reflexionando porque también como educadora a veces uno pone películas de otros lados y no ve hacia adentro hacia nuestras joyas la película de doña Eugenia es un ejemplo de esto igual Gabriel nos ha mencionado otras películas de gran valía que podrían ser utilizadas y que lamentablemente las dejamos ahí como al lado pasó su presentación en algunos porque son cortas verdad Eugenia la presentación que hacen los cines de estas películas y yo de verdad que invito a reflexionar sobre apreciar más lo nuestro y tal vez romper esas barreras mentales que nos hacen creer que lo estadounidense es lo mejor verdad es el mejor cine del mundo cuando definitivamente no lo es pero culturalmente y desde pequeños nos llevan al cine a ver las películas gringas y no nos han inculcado inclusive desde nuestro seno familiar esa educación por el cine nacional y por apreciarlo y por pedirlo porque si la gente llenara los triatos probablemente la producción nacional sería mucho mucho mayor gracias gracias Ale Pablo adelante hola hola no sé si se escucha si se escucha bien perfectamente adelante bueno quisiera ya sea don Gabriel o doña Eugenia también referirse a lo siguiente hace poco entrevistamos a Esteban Ramírez y él hablaba del tema del streaming de las películas por plataformas llámese Netflix Disney Lost etcétera que han tenido sus ventajas han tenido sus pros pero que han alejado a un sector de la población de las salas vecinos suma de alguna u otra forma intensificando lo que ya la pandemia luego vino también a a incidir verdad yo quisiera su criterio sobre si este fenómeno y esta cosa que impacta tanto en el entretenimiento es un factor que también dificulta eso que usted mencionaba de la difusión y exhibición verdad y lo otro ahora que escuchaba Alejandra y planteaba el tema de las películas esas comerciales tipo Marvel verdad hasta qué punto y eso lo coloco ahí como una inquietud no sé si estoy equivocado el género del drama por ejemplo que es aquel que normalmente está asociado a la trama al guión al contenido más denso posiblemente hasta cierto punto más apto a la reflexión hasta qué punto hay una crisis con el género del drama en cuanto a su difusión y asimilación por los públicos bueno en mi caso dos cosas han ido cambiando las ventanas es decir la forma en que se aprecia el audiovisual lo cual no es malo en realidad se han multiplicado las posibilidades yo creo que algunas plataformas de streaming tienen una oferta bastante buena como en el caso de Netflix Amazon Prime y otros y eso es positivo tenemos que buscar la forma de que las producciones nacionales puedan ser accesibles también por esa vía de nuevo es un poco como buscar el énfasis positivo y no negativo no como evitar una cosa sino más bien como montarse digamos en ese carro ganador ahora sin embargo si bien es cierto sí creo que tal vez alguna gente bueno la pandemia alejó a mucha gente hoy me mencionaba yo antes iba mucho al teatro y yo realmente no he vuelto al teatro y hasta ahora estoy pensando volver porque pues el tema del virus me alejó incluso tuve COVID por cierto en España en mayo y bueno y bueno no quiero tenerlo de nuevo pero hay que buscar cómo poder colocar en diferentes ventanas de distintas formas nuestra producción de calidad ahora en términos de calidad el problema más serio no no son las plataformas de streaming donde hay bastantes cosas buenas sino lo que me parece desastroso es la televisión nacional ¿verdad? y por ahí hay un problema complejo bueno hay un canal estatal que en realidad no no funciona nunca ha funcionado bien y creo que ahora está casi que peor que nunca y entonces cómo buscar mecanismos para que el público acceda pero yo creo que hay otra cosa y es un fenómeno muy fregado yo creo que hay un problema educativo seriosísimo en Costa Rica hay un problema de falta de conocimiento de falta de formación de falta de capacidad de pensar de actitud crítica crítica no el montón de gente que insulta en las redes sino de capacidad de análisis para detectar lo bueno y lo malo etcétera entonces tenemos un público cada vez digamos de un nivel más bajo y al que se le sigue suministrando muchas cosas de muy mala calidad voy a poner un ejemplo diferente al cine a mí me parece terrible que en Costa Rica sea tan importante y tan popular los toros de Zapote y hay dos dos razones distintas una tiene que ver con el tema de torturar un animal y en eso no estoy de acuerdo pero si los toros de Zapote fueran los toros de Sevilla por lo menos habría como una calidad formal habría como un entorno estético al menos habría como una seriedad en ese enfrentamiento entre toreros y toro estoy recordando una película de Teo Escamilla que se llama Tú Solo y son unos adolescentes que practican en un potrero desnudos para estar al igual que el toro y digamos pero no en Costa Rica yo creo que es que este ejemplo es muy esclarecedor o sea no tenemos un toreo como en España con vestido de gala con reglas muy puntuales con atletas en realidad muy bien entrenados etcétera lo que tenemos es una charanga asquerosa una puchocada indecente lo que tenemos son borrachines arriesgando la vida por 50 pesos o sea y eso dice mucho del país que realmente somos pretendemos ser cultos en el sentido en la acepción positiva educativa de la palabra y bueno los toros de zapote los que van y me perdonan porque todo el mundo pero medio mundo en este país los que disfrutan de ver eso nos estamos como metiendo en una visión de las cosas muy jodida si hay una conexión muy clara entre los toros de zapote y Morgan ¿verdad? o sea ojalá Marvel Marvel está bastante por encima ya es un progreso este entonces ahí hay un tema un tema que yo siento que las autoridades educativas están manejando espantosamente mal vuelvo mi experiencia como profesor de estudios generales en la UCR y en la UNA yo en el 82 comencé a ser primer profesor de cine de la universidad nacional incluso en el posgrado en periodismo de la Huaca a mí me horroriza cómo llegan los estudiantes incapaces totalmente de entender una película incapaces de escribir un ensayo si acaso alguna vez vieron una película en secundaria lo que les hacen son unas preguntas tontas como de quién es el personaje principal y quién es el secundario y nada que ver con realmente entender se puede lograr mucho en mis cursos Luis Pablo lo sabe en cuestión de 4 o 5 meses se avanzaba muchísimo pero mis cursos comenzaban por preguntar al estudiante mire a usted la secundaria qué le dejó qué aprendió usted disfrutó la respuesta casi unánime siempre era no aprendí nada no sirvió para nada y lo detesté eso es una catástrofe nacional y eso es prepandemia o sea eso no tuvo que ver con la pandemia y eso está ahí y ese problema creo que se sigue agravando entonces por ahí llegamos a lo que yo siempre pienso que es el problema más importante que es el de educación es más perdónenme que cuente una anécdota más una vez y agradezco mucho la APSE me contrató para ver el caso de una profesora de psicología que habían despedido de un colegio porque había presentado una película y las autoridades del colegio habían dicho que la película era pornográfica y horrenda y que la profesora era una depravada por haberla presentado yo no conocía la película la vi y resultó una obra maestra y una película extraordinaria en relación con el análisis de los jóvenes una maravilla de película y para mi horror no solo las autoridades del colegio sino que muchos educadores importantes de la misma APSE pensaban lo mismo de la película y bueno yo hice un estudio de decenas de páginas explicando por qué en realidad era una película muy buena y muy valiosa porque era una herramienta educativa muy importante entonces yendo como a la raíz del cacho tenemos un problema educativo seriosísimo y como si hubiera Eugenia parece convenir a ciertos sectores dominantes de que la gente sea lo más tonta y lo más ignorante posible y bueno hay que entrarle por todos los caminos que se pueda y la educación es la única respuesta pero hay muchas muchas formas de buscar educar yo creo que yo me voy a tener que ausentar ahorita pero para terminar yo creo que enseñar a través del cine es genial yo no entiendo cómo no se aprovecha esa herramienta cuando yo di también en estudios generales un tiempo estuve trabajando en un seminario de teorías políticas en estudios generales y yo daba la parte artística yo me acuerdo que nos juntábamos y a través de la famosa esa película de la ¿cómo era? La ciudad de los puetas muertos era así que se llamaba La sociedad de los puetas muertos una maravilla una maravilla era increíble todo lo que se podía analizar a partir de ahí y los muchachos se encantaban este el cine se presta para para eso este me puedo ausentar es que ya me toca ir a traer nietos al al ballet claro les doy las gracias a ustedes y aquí estoy a la orden cuando quieran con mucho gusto siempre que uno pueda colaborar la pura verdad siempre que uno esté bien con mucho gusto muchísimas gracias por su participación chao muy bien vamos a ver si hay alguna pregunta más algún comentario que quieran agregar bien yo quisiera terminar como en esa visión positiva nosotros tenemos otro curso de gestión cultural y pensaba que precisamente promover los encuentros para para ver el cine para ciclos de cine para clubes de cine desde por ejemplo no necesariamente desde un monstruo burocrático como puede ser el ministerio de educación pero por ejemplo desde las municipalidades de las comunidades pienso en el caso de la municipalidad de Alajuela que tiene esta que hace anualmente este encuentro de cuentacuentos y literario que interesante que otras municipalidades tomaran estas manifestaciones artísticas como un elemento distintivo y característico por ejemplo que la municipalidad de Heredia planteara anual o de forma bianual un ciclo de cine costarricense que lo costeara que estuviera disponible para la población herediana y quien quiera venir a disfrutarlo me parece que son otros medios de difusión otros medios de enseñanza que no necesariamente pasan por los sistemas formales pero que definitivamente también dan esta posibilidad de llevar toda esta producción que de hecho como decía Gabriel es la parte más difícil ahí están los productos lo que falta es generar estos medios para que pueda llegar a más público y que pueda disfrutar y cumplir la misión con la que fueron realizados así que a mí me deja esa instancia yo por ahí hace poco me nombraron en una comisión cultural y creo que de ahí me voy a llevar esta idea de cómo el cine realmente puede ser un elemento o lo es fundamental para el desarrollo de pensamiento crítico y lo que hablamos de ciudadanía activa no la visión que siempre tenemos sino en esta visión crítica y verdaderamente que construya democracia que construya una sociedad igualitaria bien no sé si hay algún comentario más no entonces quiero agregar un detallito sobre la película Violeta al fin positivo digamoslo así a ver mencionaba que la película reivindica la importancia de la familia un acierto de la directora Hilda Hidalgo es que en algunos momentos vemos y bueno es imaginario a la madre de Eugenia ella conversa con la madre y se ve la imagen de la madre y hay unos recuerdos de ella que están asociados a la casa la directora Hilda menciona que la película se inspiró en un retrato de su madre y de hecho hay un momento en la película en que vemos ese retrato pero que aparece como si fuera la madre de Violeta pero entiendo que es en realidad la mamá de Hilda y ver entonces como de algo muy personal surge esta inspiración y esto muy valioso de esa conexión madre hija que la película reivindica y que está asociada a la casa en la que ambas vivieron juntas muy bien creo que lo que queda es ya nosotros enviamos el enlace donde se puede ver la película lo que queda quienes no la hayan visto verla invitarlos para que invitarlas para que puedan disfrutarla y agradecer en esta última sesión virtual bueno agradecerle a don Gabriel a doña Eugenia que ya no está por esta tarde tan maravillosa de crear y de reflexionar sobre el cine y las trayectorias y esta producción en particular y también agradecerles a cada una de las personas que nos han acompañado a lo largo de estas sesiones en este curso y no sé si los demás compañeros Alejandra si gusta ya hablar digamos los últimos elementos de lo que nos queda de esta de esta actividad si Margarita muchas gracias por el espacio y nuevamente agradecerle a Eugenia y a Gabriel la participación tan valiosa y en esta en esta sesión respecto a la parte administrativa tal como lo indicamos al iniciar el curso eran tres sesiones asincrónicas por medio de Zoom y dos actividades una la del domingo que se realizó en el Museo de Cultura Popular que era el concierto con la banda de Heredia y el domingo el domingo 6 de noviembre que sería la última la última sesión bueno es una sesión cierre así lo habíamos planificado en esta actividad del 6 de noviembre se estaría generando la entrega de certificados en físico y también estaríamos compartiendo con un grupo de bailes folclóricos del Paipán que son un grupo de adultos mayores que tratan de incentivar este este arte y nos van a ofrecer una un pequeño espectáculo entonces están totalmente invitados e invitadas esperamos contar con con su participación la actividad es a partir de las 11 de la mañana ¿verdad Margarita? Sí a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde 3 y media 4 de la tarde Sí la la actividad del baile es creo que es de 11 a 12 posteriormente pueden visitar el museo y habrán algunas otras actividades que podrían realizar pero la actividad del curso sería específicamente entre 11 y 1 de la tarde en ese periodo se estarían repartiendo los certificados y disfrutando de la actividad del baile los domingos en el museo hay muchísima muchísimas actividades que se pueden realizar hay también venta de comidas en el restaurante del museo que es una comida muy tradicional muy rica y a buen precio también pueden visitar lo que es la casona y también ver las colecciones permanentes que tiene el museo instaladas en diferentes espacios así que están cordialmente invitados y nos vemos el próximo 6 de noviembre a partir de las 11 de la mañana Margarita no sé si usted quiere acotar algo más no realmente agradecer y cerrar esta sesión así que muchísimas gracias buenas noches bueno doña Sandra quiere preguntar yo lo que quería decir es que bueno este domingo sinceramente no pude venir porque cuando yo iba y como estaba invitada cuando por doña Margarita llegaron todos los nietos no oye como decirles que yo voy para tal lado y pobrecitos verdad entonces pero este 6 ya desde ahora les voy a decir que estoy ocupadita verdad por cualquier cosa lo único es que si me pueden acompañar muy bien pero usted sabe que ya cuando tienen una adolescente ellos no lo acompañan tal vez a uno de esos lugares voy a tratar de que para que ellos aprendan y toda esa cosa y si no yo ya irían que sea sola ahí tal vez las caritas ahí me las veo y ahí me les arrimo porque yo quiero ir aunque sea sola llego aunque sea un taxi ahí llego ah muy bien ahí la recibimos con mucha cariño lo único es que necesito que me manden la dirección así para poder dársela al señor del taxi si yo estoy hablando por Waze voy a mandársela por WhatsApp yo les comparto la ubicación perfecto porque ahí estaré muchas gracias gracias muy bien yo creo que Luis Pablo no sé si todavía logró mantener la conexión si quiere despedirse o ya la es que como está tan lejos pues yo creo que no lo veo no yo él dijo que tenía el interés muy bajo y entonces ya se fue bueno pues entonces no lo resta volvernos a ver ese domingo 6 para disfrutar y realmente dar ya el cierre a esta actividad muchísimas gracias y si todo sale bien el próximo año nos vemos en otra edición más de este curso y como hago yo muchísimas gracias porque a mí me invitó Maribel a este me encantó entonces ¿cómo haríamos? bueno nos quedó ya toda su información ahí le va a llegar cuando se vuelva a dar nuevamente le enviamos la información doña Sandra muchísimas gracias muchísimas gracias con todo gusto tengan muy buena noche y de verdad muchas gracias por acompañarnos en estas tres sesiones asincrónicas y nos vemos el 6 de noviembre ok muchísimas gracias por estas tres sesiones extraordinarias muchas gracias y ahí estaremos en contacto ha sido excelente muchas gracias gracias que he dicho que había una cámara para ver las caritas porque así me les servimos el domingo hasta luego buenas noches buenas noches